¿Qué es el Congreso de Podología? Pero tenía una parte que tenía que ver con el pie diabético, lo anunciaron, no sabemos cuáles fueron los resultados del Congreso, posiblemente luego lo tenemos, pero por coincidencia tenemos un amigo en Puerto Rico que está de visita aquí, que justamente su especialidad es la cirugía vascular y especialmente la cirugía vascular de las extremidades inferiores. Recordemos que el corazón tiene una bomba, es una bomba, esa bomba envía sangre al cuerpo entero y la parte más distante son las extremidades inferiores, pero también está la circulación de retorno, la que va desde las extremidades inferiores de nuevo al corazón. Eso a veces trae problemas de reflujo de éxtasis sanguíneo y es lo que se conoce como várisis y como algunos problemas de edemas de las extremidades inferiores. Todo eso uno lo maneja de memoria de hace muchos años, pero eso ha avanzado muchísimo. Hoy mismo, hoy mismo, el ministro de salud advierte que hay muchos males que las personas se quejan y desconocen que la diabetes es la causa de mayor incidencia de enfermedades sistémicas y sobre todo a veces vasculares. Vamos a darle paso al doctor Leonardo Valentín González y comenzamos por darle las gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación para hablar primero de la importancia que en cirugía vascular, no hablo de cardiovascular, hablo de vascular, tienen las extremidades inferiores. Gracias por estar aquí, doctor. Buenos días a todos, buenos días a todos los televidentes y gracias por la oportunidad. Mi especialidad, como usted mencionó, es la cirugía vascular. Esta especialidad tengo que mencionar que aunque es su nombre oficial en los Estados Unidos, donde nosotros dirigimos toda la organización de las especialidades, no se limita a la cirugía porque en el momento que surge no hay una especialidad de medicina vascular. Así que los ciudadanos vasculares hemos tenido que acoger el tratamiento de los problemas circulatorios abarcadoramente. O sea, tanto las cuestiones médicas, por ejemplo, yo le diría que el 95% de los pacientes que yo veo no terminan en cirugía. Doctor, a propósito de eso, ¿siempre el médico que atiende vasos, es decir, el vascular, es cirujano aunque no termine siempre en cirugía? Bueno, como especialidad reconocida por los BOAR en Estados Unidos, en este momento sí. En este momento sí. De hecho, hay entrenamientos en medicina vascular en los Estados Unidos, pero no están reconocidos por BOAR todavía. Llevan obviamente varias décadas, pero todavía no es una especialidad reconocida. ¿Cuál es la principal causa, el principal diagnóstico de enfermedad vascular de extremidades venoso, de extremidades inferiores? Bueno, eso es la insuficiencia, aunque los coágulos están bien cercanos ahí en segundo lugar. Como usted mencionó, ¿verdad? Las venas son las que retornan la sangre al corazón. La diabetes afecta más las arterias, que son las que llevan la circulación. O sea, que nosotros tenemos que bregar con ambos tipos de problemas en los diabéticos. Ese paciente, esa mujer que es multípara, tiene muchos partos o pocos y comienza a desarrollar várices, ¿cómo ustedes determinan si es azúcar o si es el problema de efectos no deseados de los embarazos? Bueno, definitivamente el embarazo tiene un efecto sobre las venas que es independiente totalmente de la diabetes. O sea, toda mujer independientemente que tenga o no diabetes, tiene riesgo de desarrollar con más embarazo, pues es un problema, ¿verdad?, acumulativo. Se recomiendan medidas sencillas para empezar, que son medidas de compresión, y desafortunadamente la mayoría de las embarazadas o no se las recomendaron, o si se las recomendaron, no las utilizaron. Y entonces cuando, 10 años después, dicen, me acaban de salir las venas, se las vieron en ese momento, pero el problema viene desarrollándose desde los primeros embarazos. ¿El origen real de compresión venosa del contenido uterino? Sí, correcto, aunque, ¿verdad?, nuestras venas de por sí no son muy fuertes, porque a medida, ¿verdad?, que aumentamos en la vida, en edad, aumentamos en incidencia con el tiempo, las válvulas, que es una de las estructuras que previenen que la sangre vuelva con la gravedad hacia las piernas, pues esas válvulas se van deteriorando. Sí, pero una pregunta que hacen mucho los pacientes, y es, es normal que un corazón bombé, se va a la aorta, la aorta distribuye la sangre en el cuerpo, una parte va al cerebro y otra va a las extremidades inferiores, al abdomen, a los riñones. Ahora, cuando llega al pie, y ahí están los capilares arteriales, en donde el más pequeño se origina el intercambio de oxígeno y se convierte en capilar venoso. La pregunta que nos hacen es, ¿con qué fuerza esa sangre regresa si no tiene una bomba ahí abajo? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Y una de las fuerzas más importantes son los propios músculos, ¿verdad?, con los que caminamos. Por eso es que hay que mantenerse haciendo ejercicio, el caminar inclusive, porque fortalece esos músculos y cuando nosotros los contraemos, ayudamos a retorno. Inclusive cuando se está en un avión sin caminar mucho tiempo, se forma un coágulo, y a los pasajeros se les orientan que o muevan sus pantorrillas, los músculos de las pantorrillas, para que impulsen la sangre, o se paren cada dos horas, porque si no hay mucho tiempo que esa sangre está estancada, y gracias a Dios no ocurre. En la inmensa mayoría de las veces no ocurre nada, pero es un problema, como yo le dije, progresivo. Un avarice es un coágulo, ¿cómo se puede definir en términos médicos? Es decir, es un ensanchamiento, pero no un coágulo precisamente, no algo que pueda derivar en trombosis. Puede derivar en trombosis, pero cuando hablamos de la avarice, no necesariamente tiene que tener el coágulo, ahora predispone al coágulo, porque hay un estancamiento al volumen ser más grande. Doctor, hay aneurismas arteriales, es decir, en la poplite a veces se hace un aneurisma, como dice Morel, se abomba la arteria. ¿Hay aneurismas venosos? Sí, señor. ¿Hay aneurismas venosos? Sí, señor. El tratamiento no necesariamente es el mismo, porque casualmente estuvimos repasando los aneurismas popliteos venosos, porque son mucho más raros que los veamos en la clínica, y entonces tuvimos recientemente un caso, y como son raros, pues uno repasa la literatura, ¿verdad?, para ver cómo se va a tratar, a ver, y si son asintomáticos, no se tratan, no se intervienen, contrario a los arteriales. Los arteriales hay que intervenirlos, porque esos sí tienen una predisposición mayor a formar coágulos que los venosos. El cirujano vacular hace las dos cosas, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden llevar a ese deterioro de la circulación vacular en las piernas, en miembros inferiores? Bueno, la arterial, ¿verdad?, que es una de las que más, quisiera yo recalcar, vamos a decirlo así, porque es la que puede terminar en amputaciones. Ok. Pues la causa número uno es la diabetes. Nosotros yo diría el 80... Justamente la diabetes, doctor. Nuestros invitados la semana pasada, pie diabético, ¿qué es el pie diabético para el cirujano vascular? Bueno, el pie diabético, ¿verdad?, se le da... Es lo que tú estás preguntando, Carlos. Sí, sí. Se le da un nombre a algo complejo, ¿verdad?, para poderlo ir explicando. ¿Por qué es complejo? Porque en el pie diabético podemos ver problemas arteriales, podemos ver problemas neurológicos, con la neuropatía diabética se deforma el pie y a la larga termina con problemas óseos. Y entonces, todos esos conjuntos de problemas, cuando entonces el paciente, ese pie deforme, se forman ulceraciones, por ahí entran bacterias y el diabético que de por sí está inmunosuprimido porque están descontrolados en esos casos, no pueden combatir esas bacterias. ¿Y de quién es el paciente del pie diabético? ¿Es del endocrinólogo? ¿Es del podólogo? ¿Es del cirujano vascular? ¿De quién es? Es del equipo de salud. ¿Es de un equipo? Es del equipo de salud. Desde empezando de la dietista, o sea, porque uno... Y cuando se afecta a los neurológicos, ¿qué se hace? Bueno, hay tratamientos realmente paliativos porque al sol de hoy, la neuropatía diabética, lo mejor es prevenirla porque no hay manera de revertirla. Doctor, en los años que usted tiene ejerciendo la cirugía vascular, ¿cuál es la enfermedad que ha necesitado cirugía más común y la que no ha necesitado? Las dos padecimientos, la que ha necesitado cirugía y la más común es de esas dos y la que no. Bueno, la inmensa mayoría de los casos que nosotros tenemos, y digo nosotros porque se hizo una institución para hablar con estos problemas, que intervenir quirúrgicamente son precisamente en diabéticos para restablecer la circulación, número uno, y la segunda operación, yo diría casi tan iguales, son operaciones para remover tejido infectado o muerto, entiéndase gangrena. Así que yo diría que ahí están la inmensa mayoría. Pero devolver la circulación, ¿en qué circunstancias se puede hacer eso? Es decir, ¿qué tanto tiempo después del pie estar afectado o el miembro estar afectado se puede tomar como un punto de referencia para uno poder devolver la circulación? Pues mira, una pregunta difícil de contestar, pero hoy día no se recomienda intervenir a menos que el paciente no tenga o un dolor que no tolere todo el tiempo, lo que se llama dolor de reposo, o que tenga pérdida de tejido. ¿Por qué digo esto? El 80% de los pacientes que desarrollan estrechez o obstrucciones en las arterias, como el cuerpo tiene sus recursos, no sienten síntomas, y eso hay que tratarlo médicamente. Ahora, ese 20% que pierden tejido, que forman úlcera, hay que revascularizarlo, y ese momento, usualmente, como el cuerpo ha estado compensando, ese momento el problema es realmente severo. Es tan severo que hay un porciento que no se pueden revascularizar y terminan en amputación. Mire, el currículo suyo es tan largo, tan abundante, que necesariamente no lo podemos leer, pero sí nos deja dicho que la experiencia es grande. Un centro de cirugía cardiovascular, aquí es que se ocupa de lo vascular, amerita en una población medianamente como Puerto Rico, República Dominicana, un centro de vascular solamente y de pie diabético, solamente habrá suficiente población para ello. Hoy día la enfermedad cardíaca en intervenciones está bajando y la enfermedad periferovascular está aumentando, o sea que definitivamente. ¿Y a qué le acredita usted eso? No, no. ¿A la incidencia de un descenso en lo cardíaco y un aumento en lo bajo? Realmente no tengo explicación ni he leído alguna teoría, pero es algo que se viene documentando, una tendencia, la de cardíaca se viene documentando. ¿Pero eso es mundial o es local? No es mundial, o sea, por lo menos está reportado en la literatura de los Estados Unidos, en varios países que se reportan en esa literatura, y aparentemente es algo que es mundial. ¿Por qué todavía no sabemos? Y de los dos sistemas, el arterial y el venoso, ¿en cuál es más común la patología? ¿En el venoso? Yo ahí no sabría contestarle porque es que vemos, ¿verdad? Hoy día que el venoso, inclusive los coágulos de las venas hoy día se están sacando, que es algo bastante nuevo y ha traído esa población a los centros, ¿verdad? De vascular, yo le diría que está más o menos en igualdad. Doctor, en 10 minutos hemos hablado, se mencionó 5 veces coágulos. ¿Cómo se forma el coágulo en la vena, en lo venoso? Bueno, la velocidad del flujo de sangre disminuirse es un factor predisponente, pero hay pacientes que su sistema de coagulación, el sistema que tiene cada cual normal, pues es más propenso a formar coágulos. Y hay pacientes que forman coágulos sin ninguna otra explicación que su propia genética que lo llevó a tener ese sistema de coagulación. ¿Cuál es el estudio de imágenes que se hace para diagnosticar un coágulo? Bueno, en los coágulos más comunes que vienen de las piernas, el estudio más común es con ultrasonido, que se le conoce como un duplex venoso. Y el duplex es porque usa dos modalidades de sonido, una de Doppler y otra de imagen. Esa se hace con imágenes exteriores, esa no es con contraste ni nada de eso. Es correcto. El Doppler no se hace con eso. No se hace con contraste y por lo tanto no tiene riesgo que los contrastes tienen. Y otra cosa, la eliminación del coágulo. El paciente pregunta, ¿cirugía o hay alguna medicina que me lo derrite, me lo desaparece? Bueno, hoy día hay medicina, ¿verdad? Se llama trombolisis y se pueden utilizar en adición a técnicas de remover el coágulo, pero casi nunca, en la inmensa mayoría de las circunstancias, hay que trabajar con el coágulo además de dar la medicina. Repita otra vez, ¿cuál es la cirugía más común en venas, en extremidades inferiores? Bueno, si consideramos todo, es realmente cirugía para venas varicosas. ¿Él? Cirugía para venas varicosas. ¿Qué se hace? ¿Se trae la vena? Sí, bueno, hoy día hay una técnica que se conoce como venacil, que se puede ocluir esa vena que está dañada para que no cause reflujo sin cirugía endovascularmente. ¿Se hace más alto? No, pero espérese. ¿Dónde se clampea la vena? Pues esta técnica de venacil en particular que estoy hablando, se hace desde la ingle, más o menos 4 centímetros más abajo de donde une la vena en la ingle, hasta mitad de la pantorrilla. ¿Qué se hace? Se mete un cable y ese cable se va echando una sustancia que va ocluyendo esa vena dañada. Ah, entonces no es abajo, es en la parte alta del muslo. Desde el muslo hasta, se puede llevar hasta casi el tobillo. ¿Se bloquea qué? ¿La superficial o la femoral profunda? Superficial. Las profundas no, las profundas no se ocultan. No da problema. Es la superficial. Las profundas son en la circulación importante, venosa de la pierna. Las superficiales son ayudantes. Cuando desayudan es mejor eliminarla. Doctor, usted sabe que estos son programas, que no es para médicos ni para estudiantes. ¿Cuál es el peligro de un coágulo que se suelta en una pierna y arranque para arriba, para pulmones? ¿Por qué mata? Bueno, la embolia pulmonar porque hay coágulos. ¿Hay en el pulmón? Sí. Hay coágulos, más o menos. ¿Llega por la cava? Es correcto. ¿A dónde? Al atrio derecho y por ahí por la aurícula derecha. Al ventrículo derecho y por ahí pasa por la arteria pulmonar, que se divide en dos. Más o menos el lumen de una arteria pulmonar es como el dedo índice de uno. Por lo tanto, basta con un coágulo que sea la punta del dedo de uno, que se aloje en una pulmonar y la tapa completamente. Hay pacientes que tiran mucho más de esa cantidad y por eso puede dar una muerte súbita. Por descuido, por emergencia o por lo que sea. ¿Usted ha tenido oportunidad de traer coágulos a esa altura? Bueno, hoy día tenemos la tecnología. Todavía no se ha hecho porque esa tecnología se empezó en el centro donde estamos hace un año. Se están sacando coágulos de las venas, pero esa misma tecnología se puede utilizar y estamos, ¿verdad? Y si se necesita trabajar arriba, ¿lo hace un cirujano cardíaco? No. ¿O lo hace el vascular? Lo hace vascular. En el centro de nosotros lo hace el doctor Leonardo Valentín Pérez, que es un radiólogo intervencional entrenado en Mass General. De para atrás, de para atrás. El radiólogo viendo va trayendo el coágulo. Correcto. ¿Y por dónde lo hace? Por catéter. Un catéter que se pone por la índice. ¿En la femoral? Sí, y se lleva a toda la misma ruta que cogió el coágulo hasta el pulmón. Y por ahí se va sacando. Y se puede suplementar con trombolisis. Pero trombolisis solo... Pero lo hace el radiólogo intervencionista que se llama. Correcto. Porque hoy día, ¿verdad? La cirugía vascular se hizo una especialidad para trabajar con esto. Pero hay especialidades que tienen capacidad... Sí, sí. Por ejemplo, los estén lo hacen un cardiólogo intervencionista. Por eso. En la cirugía vascular, en el campo en sí, hay tres especialidades que han entrado a trabajar. La cirugía vascular, los radiólogos intervencionales y los cardiólogos. ¿Qué es eso? Ahí están accesando una vena. Ese parece que es la técnica de vena cir que estábamos hablando. Ah, no. Son imágenes de apoyo que está poniendo la dirección. Sí, pero es bien similar a lo que habíamos hablado porque se utiliza una aguja similar a la que estaban presentando para introducir esos catéteres y por dentro de esos catéteres... Esas válvulas que evitan el retorno de la sangre por la gravedad, ¿eso está a lo largo de todos los miembros inferiores? A lo largo. Uno tiene múltiples. Por eso, a veces, si uno tiene una insuficiencia de una o dos, pues a veces uno lo detecta por estudio, pero el paciente no se ha dado cuenta, afortunadamente, porque el cuerpo tiene compensación, como hablamos ahorita. Cuando el problema es bien extenso, o sea, que se han afectado múltiples válvulas, es que el paciente viene a ver los síntomas. Bueno, sí. Bien. Doctor, vamos a darle las gracias y es una pena, lo digo para las llamadas. El doctor es un médico que ejerce en Puerto Rico. Leonardo Valentín González es amigo nuestro. Él tiene todos los board de Estados Unidos, tiene las licencias en Puerto Rico y trabaja en el hospital allá. Professional Hospital en Guaynabo, que es una municipalidad al lado de San Juan. Bien, sí, conocimos bien al exalcalde, O'Neill. Profesor, gracias. Gracias a ustedes. Ojalá pueda algún día estar por aquí para ayudar a los vasculares de aquí.